Hablando de la música, retro, algo de la música, disco, recuerdo, porque dicen que recordar, recordar, es vivir. Venga, vamos a bailar, bailar. Vamos a bailar el glorioso, tú lo pediste, aquí está, venga, vamos a bailar. Vamos a ganar una parejita, hoy el que bailó, bailó, y el que no con las ganas se quedó. Ahí se ha complacido. Venga. Venga, sorpresa me llevé, al saber que no lloré, fuiste tu la desgraciada, hoy tú eres la despreciada. Ahí se ha conquistado, subas al cero. Antes de tu pasado, tú me crees un inocente, eres una inconsecuente mujer. Para todos los oideros de México. Vaya para los bailos de 2009. Ahí se ha complacido, vaya. He cambiado mi destino, mi destino no lo venido. De unas tardes, en minutos de placer. Pero todo se acabó, pero todo terminó. Hoy tú eres la desgraciada, hoy tú eres la despreciada mujer. Venga. Yo te quería, yo lo quería, yo lo quería, yo lo quería, yo lo diría. Ay, mi María, yo lo pedía, yo te decía. Que el don a la persona tira, que el don a la cosa buena, que se arrepentirá. Que el don a la persona tira, que el don a la persona tira, que le traigo la verdad. Y yo ven, ahí le va. Que el don a la persona tira, 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 que el don a la Arriba la abuelita. Arriba la abuelita dice. Hola. Vaya gloriosa. Disco Recuerdo. Sí, sí. Guarapí. Mis serenatas brotican. Viru. Y yo ve. Ahí te va. Ahí te va. Esta vez es una música. Hola. 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 Chodly papá. Chodly papá. Te vayamos. Guorta posada. Sí señor. Esta es la puerta posada. Ya viene el cibo, ya viene el cibo, mayor Sonido espondido Sonido super charlie, mejor que la cerveza